Y vos no lo piensas ver, que yo soy tu luna, que en la nariz nuestro amor concluya, en los que vamos a ver a todo mi amor, de luna y de suelo, de tanto verdad. Y vos no sabés que yo no podré olvidarte, que el vivo y mi viviente va a tocarse, no importa lo que va a todo en serio, he curado un día, seré un maravilloso hacia la pausa. Y vos no sabés que yo no podré olvidarte, que el vivo y mi viviente va a tocarse, pero todo pasó, como tú pasas la felicidad, desde que ya se fue. ¡Gracias! Olvidarte a los lectivos de la noche, en la noche, que hoy te sofre en mi alma sin luz, vivo solo en mi tierra, con esta virtud. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Eterna noche, que eterno en tierra, paz y luz. Vivo sólo en tu tierra con esta cruz. Vivo sólo en tu tierra con esta cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!